No, sí. Lo más importante es la comunión entre esto y la sociedad, llegar a la sociedad, hay muchos profesionales que están trabajando, psicólogas, nutricionistas, profes, con los chicos, con la familia, hacer una comunión con la sociedad a través del deporte. Básicamente es eso. Totalmente gratuito, como dijiste, nada de cuotas 60. Totalmente gratuito, bueno, hay que buscar la forma de financiar, obviamente porque a los profesionales, lo están haciendo gratis ahora, pero en la medida que esto va creciendo, va a necesitar más profesionales y todos tienen que tener algún tipo de ingreso por su trabajo. Pero bueno, hay muchas opciones, puede ser el Estado, que lo tendría que ver con un proyecto importante a nivel social, puede ser empresa privada con el ponsoreo, o mismo colaboración en la familia. Estamos en proceso de eso. Buenísimo. Bueno, volviendo un poco también a la introducción de Diego, el espíritu de este proyecto es que los chicos y chicas que no tienen la capacidad de poner una cuota, tengan la posibilidad de venir acá y hacerlo de una manera gratuita. Nosotros venimos ya de, vos sabés, Marferino, de un club privado, donde si no tenés plata no podés pagar. Uno a veces, cuando estaba en esa parte dirigencial de un club, trataba de becar, pero siempre había cuestiones que al final era muy difícil. Es decir, te imponían una cuota, es algo lógico para mantener el club, pero nosotros estamos en esta etapa de lo nuevo. Es decir, bueno, vamos por lo social, por incluir al barrio, porque la gente pueda tener una posibilidad de conocer lo que es una psicóloga deportiva, lo que es una nutricionista deportiva, para darle una visión a los chicos de lo que pueden llegar con el deporte, que pueden llegar a competir. O sea, es una idea casi de como profesionalizar al deportista sin serlo todavía, o sea, como prepararlo para una futura profesionalización, sería... Sí, darle un panorama. Nosotros, Marferino, cuando arrancamos, nosotros seguimos más de 12 años en comunicaciones, el fútbol femenino, y de ir a nada, de no tener absolutamente nada, no tener pelota, no tener jugadores, no tener cancha, terminamos poniendo el fútbol masculino, el fútbol femenino, el fútbol femenino que no existía en el club, terminamos subiendo a primera, y sabemos lo que es arrancar de cero. Y con toda esa experiencia, y el trabajo, y la voluntad que tenemos, y el amor que le ponemos a las cosas, arrancar de cero para nosotros ya es algo conocido. Que consideramos, consideramos que el deporte es salud, y sabemos que hay mucha gente que no tiene la accesibilidad a eso. Cuando pasa el tiempo, después ya lo pierde, no es algo que se logra pasando los años, uno lo tiene que tener de chico. Entonces, queremos que tengan accesibilidad esos chicos, a poder tener la posibilidad de ser deportista, y después que elija. Una disciplina también, una educación, un lugar de contención. Contención, cuestiones morales, todo. O sea, también ver que la vida... Todo lo que significa el deporte para nosotros. Exactamente, que la vida no es solo lo que están viendo, sino que muchísimo más allá de lo que ven y de lo que viven. Exactamente. Más cuando están en condición de vulnerabilidad, ¿verdad? Que somos mujeres, a donde apuntamos. Gracias.